Un sujeto desconocido prendió fuego a un auto compacto, mismo que quedó completamente calcinado. Se ignora el motivo de esta acción, no hay detenidos ni denuncia, de acuerdo con el reporte de las autoridades policiales. El hecho fue durante la madrugada de este martes sobre la avenida Benito Juárez de la colonia centro de la ciudad de Cotija, hasta donde se trasladaron los bomberos locales para atender la emergencia. Desafortunadamente, a pesar de la pronta movilización de los socorristas, la unidad quedó completamente vuelta a chatarra y fue remolcada por una grúa al corralón oficial. A raíz de la situación, no hubo personas lesionadas ni fallecidas, solamente los daños materiales antes mencionados. Fuentes del gobierno estatal confirmaron que el automotor fue quemado a propósito. Voz, María Selvarela.